En la escuela del misterio, donde sombras se alzan Un nuevo héroe surge, con telarañas en su alma Entre ángeles y demonios, su destino va a forjar Con poderes aramidos que lo harán destacar Con la fuerza de un héroe, el corazón valiente Deje su destino, en el cielo resplandeciente En el mundo debe ser, su legado va a dejar Con su garmán en la noche, siempre listo para luchar Las alas de dragón, chocan con su red de acero Cada batalla libra con un espíritu sincero Amiscales y rivales, en el campo estudiantil Con agilidad y astucia, el siempre va a seguir En la orquesta de la vida, su canción empieza a sonar Entre notas de coraje, su destino va a encontrar Con un salto hacia el cielo y la mirada del horizonte Su historia se escribe con valentías en un monte Con la fuerza de un héroe, mi corazón valiente Deje su destino, en el cielo resplandeciente En el mundo debe ser, su legado va a dejar Con su garmán en la noche, siempre listo para luchar Entre pelarañas y estrellas, su camino brillará En el mundo de lo imposible, su leyenda vivirá Un héroe inesperado, con un alma de acero En la orquesta del destino, siempre será el primero Con un salto hacia el cielo En el mundo de lo imposible, su leyenda vivirá En la orquesta del destino En la orquesta del destino, siempre será el primero